Recibir este diploma es para Sara un logro que jamás pensó alcanzar. Ella celebra que a pesar de ser sorda, se especializó en el complejo mundo de los hilos y las agujas, haciendo de su obstáculo la oportunidad para demostrar que todo es posible. No fue nada fácil aprender. Me costaba, pero con paciencia me esforzaba. Y por ser sorda me sentía sola. Acudía a mis compañeras para que me ayudaran y me explicaran. Ellas lo hacían y así como con práctica lo logré. Ser sorda no importa. Y con dedicación y práctica lo hice. Su alegría es compartida por sus compañeras, que también aprendieron un oficio gracias a los cursos impartidos en la unidad de la mujer en el pueblo de San Francisco Menéndez, en Aguachapán. Es bien importante porque ahora hay mucha violencia, o el machismo también. Entonces, el que las mujeres sepan su oficio, pues ayuda también hasta en la escasez de empleo y todo eso. A ver si alguien puede su oficio, es ventaja. Durante el año, la comuna ha apoyado estos talleres con la visión de contribuir al desarrollo del municipio y fomentar el emprendedurismo. Que existan más profesionales. Eso es la intención, ¿verdad? Eso es el fin de que los jóvenes puedan tener una mejor oportunidad y así evitamos cualquier paso de delincuencia que ellos quieran andar dando. Acá tienen la oportunidad. En total son 110 personas las que han culminado este proceso de formación. Y ahora estos profesionales buscarán abrirse un camino en el mundo laboral. Para Carasucia Noticias, Bayron Martínez.